Me has te olvidado, me has te engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va, porque si salgo te va a pesar Si has te engañado a otros hombres, de mí no te burlarás Si hermanos saben que palo trepa, te equivocaste de palo petra Ya voy Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eres así Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta Ay, primorando Quiero amanecer con la mano y en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parlamentos Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza toriendo Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reforma cantando Quiero amanecer por reforma cantando Ay, primorando Quiero amanecer con la mano y en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parlamentos Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza toriendo Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reforma cantando Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza toriendo Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reforma cantando Quiero amanecer con mi negra bailando 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 Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Quiero parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quiero parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Es que para el migutero que lo quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya no está lo suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya no está lo suficiente Y yo me, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Si me busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Si me busco una mujer buena y sincera Y yo me, porque el hombre cuando ya se envejece Me sentiste una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Me sentiste una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el minutero, que deje de correr Palmas, todas las manitos arriba, haciendo palmas, palmas Esos tus ojitos, me han embelesado Tu dulce mirada, mamá, me tiene indotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Elsa, 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 que quise el tapado Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Todas las manitos arriba, haciendo palmas, palmas Todas las manitos arriba, haciendo palmas, palmas Palmas, 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 arriba Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Que sin ti yo no diría, si me faltara tu amor Eres bien bonita, pero mentirosa Sin cañas en los hombres Siempre cometida, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas en los hombres Siempre cometida, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas en los hombres Siempre cometida, mentirosa, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con roca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con roca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con roca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con roca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¿Cómo voy a olvidarte si esta prendida en mi? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay si supieras de vera lo que eres para mi Eres más que mi amor la razón de mi vivir Eres más que mi amor la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mi Ven a mil brazos, no te vayas jamás ¡Para la gostadera! ¡Para los lideros de México! ¡Venga! ¿Cómo voy a olvidarte si esta prendida en mi? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay si supieras de vera lo que eres para mi Eres más que mi amor la razón de mi vivir Eres más que mi amor la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mi Ven a mil brazos, no te vayas jamás ¡Muy, ay! ¡Muy, ay! ¡Muy, ay! ¡Muy, ay! ¡Muy, ay! Muyo, ay! En el mundo lo más bello que me apoyó, tú se derrupa, En el mundo lo más bello que me apoyó, tú se derrupa, Eléber nacido macho, pago, se buena mujer, ay, Eléber nacido macho, pago, se buena mujer, Ay, bendita sea mi mamá, por haberme salido más, Ay, bendita sea mi mamá, por haberme salido más, Ay, bendita sea mi mamá, ay, Por haberme salido más, Ay, mamá, Por haberme salido más, La mujer es con mi alma, por ella yo me emborracho, La mujer es con mi alma, por ella yo me emborracho, Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme salido más, Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme salido más, Bolito Ovena! ¡Jorge Mesa! Mucho solo! ¡Lucho Campillo! ¡Upa! ¡Lucho Campillo! Caranga sabrosa, qué bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja, ay qué rica sabrosona, yo con 30 años menos, Dios mío esto sería otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa. Que buena, que aranga, que suave, se baila. Que buena, que aranga, que suave, se baila. Que buena, que aranga, que suave, se baila. Que buena, que aranga. Adiós compay gato, cuantas veces me ha dicho, el muy sinvergüenza, ay de mi compay. Y lo voy a matar, por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar. El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene dos tarros. Ay, ay, lo mato, ay, lo mato, ay, lo mato, por qué, por qué, por qué. Por decirme, por decirme, ay, que yo lo digo, ay, por decirme, ay, que yo lo digo, ay, por decirme gato, ay, lo mato, ay, lo mato. Ay, me mira que decirme gato, ay, lo mato, 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 ay, lo voy a matar. Ay, por decirme gato, ay, lo mato, 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 ay, lo ¡Suscríbete! 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 ¡Nomén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maria Teresa Baila Merengue Appambillao También Baila Guaracha, Pandango Escurrulao Maria Teresa Baila Merengue Appambillao También baila guaracha, bandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que el ciclón pa' guarachar Con Virgilio el Pecozo, que el goloso pa' rumbear ¡Esa mujer se le candela! ¡Esa mujer se le candela! Ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que el ciclón pa' guarachar Con Virgilio el Pecozo, que el goloso pa' rumbear ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor ¡Esa mujer no me falta! ¡Ni el dinero, ni el amor! ¡Este es mi caballo, por la sierra yo me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 La This admire me acompaña cuando canto mi cancion Me gusta tomar mis cojas, el roncito es lo mejor Y cuando tomo chichita y jacatacá, ay que sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor ¡Ay, mi morena! De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Doctor Marco Santaña y su amada Elvira ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar al sol La 110 me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas El roncito es lo mejor Y cuando tomo una chiche catacabá ¡Ay, qué sabor! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! De mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! De mi corazón ¡Qué sabroso! ¡Ja, ja! ¡Cómo lo gusta! Luchito Cayo Luchito Aguilar Diaguanas Perú ¡Ahí la va! Luchito Aguilar ¡Luchito Aguilar! ¡Luchito Aguilar! Palmas, 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 palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Al llegar la noche Que me encuentro solo, vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre corriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre corriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre corriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre corriente, tú vienes a bailar Amor, tierno amor, por una mujer Nació en mi ser en la vida Amor, tierno amor, por una mujer Nació en mi ser en la vida Me vas a querer corazón Así como yo te quiero Me vas a querer corazón Así como yo te quiero Mi alma te espera tranquila Sabiendo que tú me amas Mi alma te espera tranquila Sabiendo que tú me amas Amor, tierno amor, por una mujer Nació en mi ser en la vida Amor, tierno amor, por una mujer Nació en mi ser en la vida Me vas a querer corazón Así como yo te quiero Así como yo te quiero Queda, rico Sabor, 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 sabor Chau! Chau! Máshang Más dokument berry Abajo, abajo, más abajo, arriba, 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 más arriba, 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 más arriba Y ahora todos a bailar, el ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, es un bolazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, es un bolazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Te voy a picar, te voy a picar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aflata, eso no importa Con los brazos, con los rebos, para adelante y para atrás Y los piernas van del suelo, van haciendo chiquichá Y los piernas van del suelo, van haciendo chiquichá Chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Solo tengo corazón que vale más que el dinero. Solo tengo corazón que vale más que el dinero. Gracias por ver el video. Yo te seguiré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.